Transportistas de la Federación Estatal de Sindicatos de Oaxaca, FESO, realizaron bloqueos sobre la carretera federal 190 para exigir respeto a los contratos colectivos de trabajo de acarreos y suministros de materiales pétreos, además de que las empresas constructoras tengan el derecho de elegir con qué sindicato firman su contrato. Por el problema que tenemos en todas las obras en el estado de Oaxaca, que no se ha podido llegar a un acuerdo, teniendo incluso ya reuniones con representantes de gobierno. Hace unos momentos empezaron a retirar en algunas partes el bloqueo, ¿ya hay alguna mesa de negociación? Nos quitamos porque tuvimos un acercamiento vía telefónica con el fiscal general de gobierno, el cual nos invitó a una reunión donde va a estar presente él y algunos representantes de gobierno, de la general. Se está pidiendo más el que se respeten las minutas, o si no se van a respetar las minutas, entonces que se respeten los contratos que cada sindicato tiene con las empresas que sean. Esto luego de que hace unos días se suscitó un zafarrancho con el sindicato Libertad por la disputa de los trabajos para una obra en periférico, adjudicada a la FESO en acuerdo con la CTM y la CROC. Sin embargo, luego del enfrentamiento, la obra se la adjudicó al sindicato Libertad. Hace unos días hubo un pequeño enfrentamiento en donde nosotros teníamos un contrato para una obra que se va a construir, un copel, en donde antes eran montajes. Entonces, llegaron, estábamos ya nosotros trabajando junto con la CROC, que estamos con alianza con ellos y llegamos a un acuerdo igual con la CTM para empezar a trabajar la obra y no hubiera ningún bloqueo. Pero el que siempre ha estado inconforme y siempre ha echado las mesas para abajo, que es el sindicato Libertad, llegó a bloquear la obra y golpeó a algunos de nuestros choferes que estaban ahí presentes, golpeó varias unidades de nosotros, como también de CROC sección 01. Ya ve Luis Martínez, secretario del Trabajo del FESO, indicó que interpusieron denuncias en contra de estas personas, por lo que tras cuatro horas de bloqueos, desactivaron la movilización tras pactar una reunión con el fiscal general del estado, Rubén Vasconcelos Méndez, y un representante de la Secretaría General de Gobierno, Sejejo, que les indique qué avances hay en las denuncias contra el sindicato Libertad. Ya, pues todos esos problemas los estamos tocando en las mesas de negociación, ya están las demandas igual puestas en la fiscalía y pues vamos a ver qué seguimiento le están dando. Indicó que en caso de no obtener respuesta, reactivarán los bloqueos, pero esta vez no solo en la carretera federal 190, sino en todo el estado. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.